En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Vamos a encomendar en esta Santa Misa por el Señor Jóvenes Martín González Castellanos, por el Padre Juan Martín López González, la familia Sánchez Pérez, Servín García, Balvaneda Sánchez, Servín Balvaneda, Barón Vázquez, Jiménez Barón, Alejandra Jiménez Barón, por el matrimonio Gil Sánchez y Sandra Muñoz, por la salud de Margarita María Magdalena Suárez Esquivel, Armando Ábalos, Marta Casillas, Rosa Ornelas, Martina Ibarra Rivera, por todos los agentes de Pastoral, por todos nuestros bienhechores, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y por el cumpleaños de Victoria Ayón y Juana Toscano Núñez, también por Socorro Ramos Covarrubias, su cumpleaños. Nuestros hermanos difuntos, Pedro Hernández Flores, Ignacia Navarro Torres, Tania Rufina Martínez Aguilera, Elvira Aranda, María Trinidad Rivas González, Damián Orozco Mexicano, Rufina García Agundis, por los difuntos de la familia Servín Balvaneda, Paulina Diosdado García, por las benditas almas del puratorio, Juan Barrón Moreno, Gabriel Sandoval, Abigail Frías Navarro, Sabás Barajas Ramos, Anastasio Barajas Frías, Salvador Montaño Cervantes, Salvador Tris López, Celso Carlos Barón Alegría, María de la Luz Diosdado García, y Roberto Barón Alegría. Para celebrar dignamente de sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios, Señor Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reo Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas, dices a San Lorenzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo y fortaleza. Concedernos que ese mismo espíritu, conocer lo que debemos hacer, y conociéndolo, llévalo a cabo por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanezcan aisladas en la melaza, en medio de campos feraces. Pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía y de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y pasivo con Abraham. Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. De alabanza a nuestro Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu misericordia. Amén. Dios. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron Y trataban de hablar con Él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos Que quieren hablar contigo Pero Él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo Esos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Bueno, la primera lectura que hemos escuchado del profeta Milqueas Donde pues es una bellísima composición Del perdón y la misericordia de Dios Pero claro, es una aplicación que tenemos que dar nosotros para nuestro tiempo En nuestros días Porque si de algo tenemos de Dios Siempre es la misericordia Compadécete de tu pueblo Pastorea nuevamente tu pueblo Sabemos que tú Señor te llevas nuestras iniquidades Todos nuestros pecados Todas nuestras ofensas Y por eso Milqueas pide por el nombre del pueblo El perdón y la misericordia Esa es una situación frágil del ser humano El pecado Frágil Pero sin embargo Esa fragilidad humana Se va fortaleciendo mucho Cuando nosotros acercamos nuestra vida a Dios A Dios misericordioso Por eso el Salmo dice Señor, perdona nuestros pecados Señor, ten misericordia a nosotros Y bueno, pues ¿Quién no ha experimentado la misericordia y el perdón de Dios? ¿Quién no ha experimentado eso? Pues yo creo que solamente aquel que le falta fe Que le falte confianza Que no se ha decidido completamente acercarse a nuestro Dios Solamente aquel Pero cuando nos acercamos Cuando nos reconciliamos Cuando nuevamente volvemos a Dios Experimentamos Esa misericordia tan grande de parte de Dios ¿Por qué? Porque nos humillamos Porque nos acercamos Porque queremos Y esperamos de Dios Todo Y no de nuestras fuerzas No de nuestra propia voluntad ¿Qué puede decir? No, yo para qué necesito de Dios Yo lo puedo Cuando somos humildes y sencillos Y decimos Caray Señor Pues simplemente Somos pecadores Y necesitamos con los perdones Y que tengas misericordia Y compasión de nosotros Esa es la actitud Que tenemos que tomar Cada uno de nosotros Que así sea Vamos a ponernos de pie Para hacer Nuestras Peticiones Oremos confiadamente Por la iglesia Y por todos los hombres Y vamos a responder Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que Dios Guarde a su iglesia De todo mal Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que el Señor Conceda al mundo Su paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Dios Se compadezca De los que se sienten solos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que el Señor Nos otorgue La felicidad y la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Dios Nos conceda Descansar en paz Durante la noche Que se acerca Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración La oración de tu familia Y concedemos los dones Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Bendito sea Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por siempre Señor Bendito sea Señor Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Amén. 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo a tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar esos misterios porque el mismo en la noche en que va a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía ese es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de esa admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos la venida gloriosa te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por acumulación quisiste devolvernos la amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios esposo san josé los apóstoles y los muertes san lorenzo de brindis y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo jose francisco y sus obisos auxiliares al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia comendemos también todas esas intenciones reúnen torno a ti padre misericordioso a todos sus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos defuntos por todos esos hermanos defuntos que nos han pedido pedir y a cuantos murieron en tamistar reciblos en tu reino donde esperamos gustar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenas de alegría por ser hijos de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ven no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedale la paz y la unidad tú que viste reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos démonos un saludo de paz gracias 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 Amén. 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 Olvidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar nunca más. No te quiero fallar jamás. Y mandame a ti para que con sangre y santos, que bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.